Es que yo no tengo su número, Chino. Ah, yo sí. Voy al de mala. Eh, Eminem, ¿puedes parar, por favor? Gii, Gii, Gii. Está rapeando su mente. Toma, toma, toma. ¡Ah! Eso, coda. Eso, coda. Pst, pst, pst. Escúchame, Chino, rapeate algo, es verdad, que me habías dicho que rapeabas. Gii. Pues dale, dale, Eminem, dale algo. Chino, una batalla. Pero tú pones el pase. ¡Ah! Te coda. Se coda, Ana, me coda, Ana. Lozón de coda, Ana, pelo, compartirme. Es muy delicado a una decisión, compartirme, Ana, compartirme, todo. Eso, coda. ¿Cómo es, coda? ¿Cómo, coda? Esa, coda. Esa, coda en China. Me coda muchísimo. Que la una porquera de China va a la vida. Esa, coda mucho como la China vena. Esa, bala, bala, como China, como te, né. Mueva la cara de la, chichando, Chino. Guda, 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 como Super Battle. Guda, 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 hasta que el señor pido, ella pa chiquitino, lo hago, pah. Yeah, that's right. Chino, estás mejorando, Chino, estás mejorando.